Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el gobernador Gabino Cuer realizó la entrega de reconocimientos a 10 mujeres oaxaqueñas por su destacada labor en la sociedad. El mandatario estatal resaltó su compromiso de promover la equidad de género en todos los flancos del quehacer institucional, al tiempo de reconocer el papel fundamental de las mujeres como agentes de desarrollo. Indicó que en lo que va de su administración se instaló el Sistema para la Prevención de Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género en Contra de las Mujeres y el Sistema Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.